¿Qué tal amigos? Es un gran gusto saludarles. Vamos a presentarles un reportaje del mensaje de concientización en cuanto a los accidentes de parte del vocero Jorge Esquivel del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Como institución somos el ente rector del tránsito en todo el territorio nacional y es por eso que trabajamos una campaña para prevenir y disminuir los hechos de tránsito en todo el territorio nacional y también evitar la propagación del COVID-19. Esta campaña va dirigida para pilotos tanto de motocicletas como de automóviles y va dirigida específicamente en puntos bien concretos en donde se hace el llamado a través de imágenes y audiovisuales en realizar una revisión general y mecánica de cada automóvil, es decir, revisar los neumáticos, revisar el aceite, el agua, que sirvan las luces, todo esto para evitar estos hechos de tránsito. Y por otro lado también va enfocada en evitar la propagación del COVID-19 en donde hacemos un llamado a los guatemaltecos a desinfectar las partes del vehículo donde se tiene contacto, es decir, las manecillas, la palanca de velocidad y el timón. Es importante mencionar y las estadísticas que manejamos que hasta lo que va del año 2021 se contabilizan 2.234 accidentes hechos de tránsito y cerca de 700 fallecidos. Hacemos también un llamado a manejar con precaución en las principales carreteras del país, en específico en la ruta al Atlántico y ruta interamericana, carreteras principales donde más hechos de tránsito se registran a nivel nacional.